¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas? Bueno, esa serie nunca... Bueno, y si la pasaron aquí, la pasaban doblada. Welcome Back, Cotter. No, ese no es lo que se hizo famoso. Es un maestro de escuela que se llama Cotter. Y su alumno es Benny Barberino. Y es Travolta. Chavito, chavito. Guapo, guapo. Con sus ojos y su... Mandibulota, su barbota, partidota. Sus labios. Jim, este col... Mira. O sea, si fuera mejor... ¿Qué pasa, señor Cotter? ¿Ese es el equivalente? O sea, sí. Ese es el equivalente. O sea, así hablaría. En su época hubiera hecho Glee. No, en su momento pudo haber hecho Glee. ¿Puede sí? Alejandro, se ni manda canción, por favor. ¿A qué vamos, señores? ¿A qué vamos? Música. Vamos a música, regresamos. Pues esto se llama Dispara Margot Dispara. ¡Ay! ¡Ay! Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en todas partes. Ponte EXA. Dispara Margot Dispara.